El servicio comercial del Metro de Los Teques fue reactivado tras sustituir los equipos de electrificación y comunicación que fueron sumurtados en la noche del martes provocando la paralización del sistema y afectando a más de 70.000 usuarios que diariamente se movilizan por el subterráneo mirandino. Este jueves a las 5 y 30 de la mañana se reanudó el servicio luego de que trabajadores de la Vicepresidencia de Mantenimiento restituyeran la conexión de baterías y el cableado de la subestación eléctrica ubicada en la carretera vieja Caracas-Los Teques. También fueron robados cables de energía de respaldo, la iluminación de la subestación y parte de la vía férrea así como sistemas de cámaras de seguridad, entre otros equipos.